¡Holis bebés! Yo soy Dani Chuy, vengo regresando de París de ver Sailor Moon de Super Live y hay tantas cosas que les quiero contar. ¿Me ves? Ya estoy a punto de llegar a París. Un vuelo largo. Estoy cansado. ¡Bueno, estoy listo! ¿Me ves? Ya llegué a París. Estoy en el aeropuerto. Ya hace frío. Pero estoy súper feliz porque ya mañana voy a ver el Sailor Moon de Super Live y a mi cena bebé. ¡Bien! Ahora estoy buscando el tren. ¡Bye! ¡Bien! 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 ¡Ya voy en el tren del Dalamma! O sea, creo que está mejor el Metro de México, se lo juro, pero... pero ya voy. Si tú ya me sigues desde hace tiempo sabrás de qué se trata esto, pero por si eres un nuevo chico o chica mágica en mi canal te daré un resumen. El nuevo espectáculo de Sailor Moon se llama Pretty Guardians Sailor Moon de Superlive y tuvo un preestreno en Japón hace algunos meses y esta es la primera vez que sale de ese país para su estreno oficial y fue en París el pasado 3 y 4 de noviembre y después de muchos sacrificios de creer en mis sueños y en mi magia pude asistir y la verdad que aún no puedo creer lo que vivía ya bebés de verdad todo fue tan mágico cumplir un sueño así te recarga tanto de magia la verdad me siento otro y sobre todo me siento muy afortunado de siempre creer en mis convicciones y no quitar el dedo del renglón hasta conseguirlas. Las presentaciones fueron en el palacio de congreso de París la función del sábado 3 de noviembre sería las 8 pm yo llegué una hora antes para ver qué drama había ahí ya había algo de gente bebés ya estoy esperando aquí para entrar al super live es ahí 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 estoy muy emocionado ya quiero contarles todo y de qué se trata bebés los amo los amo pero me encontré con que había un stand con unas chicas japonesas que estaban dando a la gente regalos de Sailor Moon yo tenía mi boleto oro el cual incluía un regalo especial y un momento especial con el elenco pero no había más datos al respecto así que yo me acerqué a preguntarles a ellas que dónde estaban mis regalos pero eran japonesas y no me entendían ni yo a ellas pero yo veía que les daban regalos a algunas personas yo les enseñaba mi boleto y ellos no me daban nada y yo por qué por qué por qué hasta que usé mi google translate en mi celular y traduje el cartel que tenían ahí y decía registro de prensa y yo ah o sea ahí llegaba la prensa japonesa y de parís se registraban y les daban un obsequio pronto descubriría que mis obsequios estaban dentro del recinto cuando abrieron las puertas yo entré como loco porque quería ver qué pasaba allá adentro de inmediato me di cuenta que había un letrero que decía boletos oro aquí y fui y me dieron mi regalo especial me acaban de dar mi regalo especial que es este abanico en cual en japón lo vendían y aquí solía si tenías el boleto oro yo estoy formado en una fila para alcanzar una pen light y poste aquí se los voy a enseñar bebés el regalo especial por tener el boleto oro es este abanico el cual es uno de los productos oficiales de este show en japón era vendido junto con los demás productos pero en este caso para parís era exclusivo de las personas que teníamos este boleto es decir todo lo podías comprar la única forma de tenerlo era si tenías ese tipo de boleto y vean qué hermoso es y vean qué hermoso es no sé si la cámara capte la hermosura de esto lo amo me encanta y estoy feliz de ser uno de los pocos que tienen este abanico después había una enorme fila para comprar los artículos especiales y los artículos oficiales que vendían ahí son el póster oficial y el pen light miren esta hermosura bebés lo voy a enmarcar lo amo podemos ver que viene un empaque de plástico tiene el pen light y la cinta para que te lo cuelgues del otro lado tenemos las instrucciones de cómo cambiar las pilas y afuera de la caja podemos ver que tiene a todas las celos cardians sailor moon mercury jupiter venus mars y en la parte de arriba podemos ver que tiene el broche de sailor moon el diseño de la cinta me encanta tiene los signos de cada sailor guardian después dice de super life y del otro lado tiene de super life en rosa seguramente ustedes mejor que nadie saben la cultura de los pen lights en japón por ejemplo yo fui un concierto de miku y también venden un artefacto similar y he visto en que en todos los musicales de sailor moon los dan en muchos concertos de idols como los de mamero clover z pero básicamente este es para apoyar a tu sailor guardian favorita contiene un color para cada una y así tú puedas expresar tu apoyo hacia ella rosa para sailor moon azul para sailor mercury rojo para sailor mars verde para sailor jupiter naranja para sailor venus morado para el dark kingdom y blanco para toxido mask me encanta y ya que tenía mi kit completo decidí entrar a mi lugar casi me caigo por las escaleras por querer grabar como llegaba pero ya estaba yo en la primera fila todo se veía tan gigante y hermoso y luego de pretty guardian sailor mundo de super life me asombró me llenó de magia me dio más emoción de que lleve a empezar el show y en eso de una puerta por ahí sale una persona conocida con un sequito de gente y era osabu el editor y manager de naoko takeuchi no me sorprendió tanto porque como ya les conté tuve la oportunidad de conocerlo en persona hace dos años durante el anime matsuri en houston texas pasó frente de mí caminando y en eso le puse atención al sequito de gente que venía con él y bebés de verdad aún no puedo creerlo pero vi a naoko takeuchi espero que todos sepan pero por si no naoko takeuchi es la autora y creadora de sailor moon y siempre ha sido mi sueño conocerla no se imaginan lo que sentí al verla de verdad es una diosa ella es una chica mágica en la extensión de toda la palabra me siento muy afortunado mucho mucho de poder haber visto en persona iba con su hija era una niña muy pequeña como de siete años yo pensaba que era más grande pasó frente de mí y se sentó un poco más arriba que yo pero en mi misma sección cuando acabó todo el show obviamente corría a acosar a la bebés dije es mi oportunidad tengo que ir por una foto así pero quiero contarles algo naoko es una persona muy reservada y muy penosa en estos eventos de hecho podemos verlo en algunos dvds de los musicales de los 90 que aparece súper rápido y súper apenada porque de verdad no le gusta mucho esto de estar a cámara de hecho también un amigo me contó que durante una comic con en estados unidos fue súper acosada por todos los fans y por eso le cuesta aún más estar en público pero bien sabemos que ella casi siempre asiste a todas las presentaciones de nuevos musicales y pues no fue la excepción este yo corrí a verla y todo y primero me paralicé y luego también me dio pena acosarla porque la veía súper apenada e incómoda porque varias personas le estaban reconociendo y aparte iba con su hija al final todos le guardamos mucho respeto nos paramos en las escaleras y la vimos pasar frente a nosotros y todos la saludamos con respeto aunque yo me emocioné y le y ella me hizo así súper apenada pero les juro que esas imágenes en mi mente tenerla tan cerca jamás se me van a olvidar aparte ahora que lo pienso creo que no me van a dejar acercarme a ella porque tenía mucha gente de seguridad pero juraría que el chico que estaba a mi lado le tomó vídeo trate de buscarlo en twitter o en instagram y no hay rastros de ella al parecer al final todos le guardamos el respeto que merece y tú conozcas a naoko o no quiero decirte que a ella le debemos todo si no fuera por ella no estaríamos aquí tú y yo platicando de esto y bebés yo sabía que algún día la iba a conocer y de verdad les digo que luchen por sus sueños porque de verdad se cumplen y ustedes como yo pueden lograr lo que se propongan esto y más y como ya les dije me siento muy afortunado de ser de las pocas personas que conocen a naoko takeuchi en persona sólo puedo decir gracias y sueño cumplido pero bueno ya me emocioné mucho con lo de naoko y tengo que seguir con el musical quiero avisarles que para poder dar mi opinión de este musical y toda mi reseña tengo que hablarles con spoilers es muy probable que el musical llegue a presentarse muy cerca de nosotros pero aún así les voy a contar todo el escenario tiene como una especie de pantalla traslúcida que es como entre telón y también sirve para los efectos cuando tú llegas al teatro está proyectado en gigante el logo de super life con estrellas como de galaxia y todo se mueve pero este telón como ya les dije es transparente así que de repente te puede dejar ver a los actores de repente los puede tapar completamente con una proyección o puede proyectar hologramas que interactúen con el elenco estoy tan adelante que no alcanzo a ver todo el letrero bebés ya estoy sentado en primera fila esperando que empiece no me veo nada pero me alumbro con mi pen light de sailor bingos el musical empieza con el dark kingdom pudimos ver a la reina abril en el fondo y a un séquito de sus súbditos bailando así una coreografía muy rara este número y esta canción no tiene letra después aparece un site frente a esta pantalla o sea lo tenía así de súper cerca me caía su sudor igual estoy encantado con este con site como ya les había platicado en mi vídeo donde hablo del super live con site es interpretado por una actriz transgénero ella es sanada reo y es muy bonita les juro que este con site estaba hermoso podemos ver que sacó la espada color morado y empecé a interactuar con la pantalla lanzando algunos poderes haciendo acrobacias con la espada hasta tenía miedo que se le soltara y me cayera en la cabeza pero todo súper bien es un con site excelente su espada era como tipo láser de star wars y me sorprendió la habilidad que tenía para hacer acrobacias con ella después la reina veril proyecta en un espejo un holograma de la tierra como que le está observando y después específicamente se encuentra observando usagi la cual va corriendo muy apurada la escuela pues se le hizo tarde bebes hasta aquí no ha habido ningún diálogo con site también observa el holograma el cual se traspasa del espejo de beryl a la pantalla gigante traslucida y en eso aparece la verdadera usagi corriendo entre el público o sea me pasó así llegó por el pasillo que tenía a mi derecha y me pasó por enfrente se me enchina la piel de recordarlo pude apreciar también su traje los detalles su peluca me encantó rubia natural estaba súper bien hecha sus coletas acababan en rizos y esta vez no tenía ninguna tela protectora se veía todo súper natural súper mágico después ella sube al escenario y sigue corriendo pues ya va tarde y qué creen se le cae su broche de transformación el cual por cierto es igualito al del anime de los 90 después aparece mamoru en escena que es interpretado por riona tatemichi quien la pudimos ver en los musicales pasados interpretando a rubeus y a taiki sailor star maker pero déjenme decirles que lo hace súper bien por mamoru porque a ver bebés creo que varios de ustedes me van a matar por esto que voy a decir pero please please no me maten solo es mi opinión personal yuga yamato como toxido mask jamás me encantó o sea lo hace súper bien y yo sé que a muchos de ustedes les encanta inclusive a la misma naoko le encanta por eso la tuvo ahí pero yo creo que le faltaban varias cosas físicamente está muy chaparrita y creo que su edad no es la correspondiente tenía que usar unos taconzotes así lo cual ya le restaba masculinidad al personaje y era como ver a una señora ligando con los sagis no nunca me pude transportar a que ella fuera mamoru perdónenme para todos los que la aman después en los musicales de nogisaka pudimos ver a mikako ishii como toxido mask la cual había sido sailor plot la verdad para mí fue un gran respiro de aire fresco verla como toxido mask me gustó mucho me agradó mucho más aunque seguía teniendo un problema por ejemplo ella tiene la cara demasiado dulce y adorable y mamoru no es adorable es guapo y varonil pero aún así me gustó pero bebés riona es wow la perfecta para hacer a mamoru es como un punto medio entre yuga y amato y mikako ishi tiene la rudeza y la calidad que tenía yuga y amato y es joven y dinámica y alta como mikako ishi de verdad me encantó pero bueno aparece mamoru y encuentra el broche de usagi tirado él lo recoge y siente algo extraño entonces usagi regresa corriendo porque se dio cuenta que ya no lo trae y es su primer encuentro con mamoru ambos se quedan viendo usagi se acerca lentamente a él y toma el broche de su mano en ese momento que sus manos se tocan como que tiene una especie de regresión a sus vidas pasadas en la pantalla se proyecta una escena del manga de ellos dos cuando se conocían así es una viñeta hecha por naoko y en eso pum y empieza el opening con moonlight dentsetsu la prensa francesa subió un vídeo de los ensayos generales por lo cual les puedo mostrar este mítico momento como ya pudieron ver el opening es con escenas del manga lo cual hizo que se me enchinara la piel pues naoko takeuchi estaba a unos metros míos y sentir que estaba ahí sus viñetas gigantes la música fue como un homenaje para ella para todos fue mágico bebé se los juro ay bebé estoy muy cansado del viaje con jet lag pero muy emocionado de contarles así que seguiré cuando termina el opening la proyección de la pantalla cambia y se convierte en la ciudad y pudimos ver a sailor moon peleando con una especie de energía desconocida lo que nos dice varias cosas obviamente en este musical sailor moon ya había despertado como sailor guardian pues ya tenía su broche esta pelea parece ser un punto medio antes de que despierte sailor mercury podemos verla interactuando con la pantalla como esquiva los ataques los brinca les pega le pegan a ella la atrapan es una coreografía sumamente estudiada que tiene que hacerse en el momento justo para que quede con la animación la verdad me sorprendió mucho sailor moon queda atrapada y es electrocutada por esta energía desconocida y en eso aparece toxido mask la rescate con una rosa cosa que no es muy común en los musicales por ejemplo yugo yamato sacaba rosas pero sólo la aventaba así como hay mira soy guapo pero recordarán ustedes que en el anime toxido mask siempre salvaba sailor moon con una rosa lo cual en el manga no pasa y en este musical sí pero quiero decirles que la historia de este musical es una combinación entre el manga y el anime y ya verán por qué la rosa libera a sailor moon y ella usa su ataque mundial a boomerang el cual me quedé boquiabierto con el efecto ella hace los ademanes de usar su tiara y cuando la lanza podemos ver como el holograma de la pantalla traslúcida amplía su tierra y la vemos viajar por todo el escenario cambiando su tamaño de poniendo la perspectiva de repente la veías más grande porque se supone que iba pasando más cerca de ti y luego más pequeña porque se alejaba al final volvió su tamaño súper pequeño y sailor moon la tomaba y se la volvió a poner fue increíble y si bebés ya han pasado muchos minutos de espectáculo y apenas pudimos ver la primera frase la cual fue a sailor moon diciendo su ataque como ya les había contado este musical no se vale de las palabras para contarte la historia todo es actuación baile todo es muy energético para que te transmitan esa energía y te cuenten la historia me encanta la escena cambia y están en la escuela de usagi la cual va tarde pues se quedó peleando con un monstruo y por primera vez en un musical corríjanme si no pero según yo jamás había salido la maestra haruna es padre ver que esos personajes aparecen en los musicales hay otras compañeras de clase de usagi una tiene una peluca muy parecida a naru pero al parecer no es ella pues no tiene su característico moño verde la maestra y las chicas empiezan a hacer una coreografía muy llamativa con una canción original la cual no tiene letra después llega usagi tarde y es regañada por la maestra y siguen la coreografía usagi se integra perfectamente algo llamativo es que todas tienen un libro gigante que se llama tiara y la portada es una luna la coreografía sigue y se ayudan de elementos como el pizarrón las bancas y todo para hacerla más llamativa y la música como les digo es como muy contagiosa muy rítmica y feliz y de repente todo cambia el reloj de la escuela empieza a caminar en sentido contrario así súper rápido y en eso todas las compañeras de usagi caen desvanecidas y se empiezan a convulsionar y las luces se apagan y sólo se ve usagi espantada en medio del escenario y en eso sus compañeras son como poseídas por una energía y se empiezan a arrastrar por todo el escenario y aquí les quiero contar varias cosas uno es que usaron un efecto muy padre para ver cómo se poseían sus compañeras ellas tenían un maquillaje especial el cual no se ve a simple vista sólo con una iluminación especial el cual hace que brille de forma fluorescente entonces en la primera parte que estaban todas felices bailando se veían normales pues había luces normales pero justo cuando fueron poseídas por esa energía se proyectó la luz indicada la cual hizo resplandecer estos efectos y las hizo ver como zombies se empezaron a arrastrar tipo como la niña del aro o la de la maldición y yo que estaba tan adelante me hasta me dio miedo dije ay no que no se bajen porque me da miedo pude sentir el terror de usagi y quiero hacer otra anotación este espectáculo como está pensado para llevarse a todo el mundo quiere retratar muchos elementos de la cultura japonesa el cual pudimos ver como número uno a los mangas en el opening es por eso que se usó estas viñetas de naoko pues el manga es una parte muy importante de la cultura japonesa como número dos podemos ver retratado en este número al terror japonés por si no lo saben en japón les gusta mucho este género y hay películas muy famosas que han sido llevadas a hollywood como el aro, la maldición y más entonces esta escena de las tipas arrastrándose por el suelo y poseídas es para mostrarte esta parte de su cultura usagi corre por todos lados tratando de escapar de ellas ellas se le suben, la jalan, todo dentro de una coreografía muy bien hecha es como un tipo de performance usagi busca ayuda de su maestra la cual se encontraba hasta el fondo del salón y cuando se voltea la profesora también tiene marcas de zombie en su cara con el mismo efecto fluorescente entonces la coreografía sigue de una forma muy conceptual de como todas se le quieren subir a usagi la cargan, de verdad todo es super vistoso y dinámico y en el momento justo aparece toxido mask el cual salva a usagi usando su ataque toxido la smoking bomba y por cierto sigue sin haber diálogos usagi decía algunas frases como mina que quiere decir chicas pero fuera de eso no hay diálogos y claro el ataque de toxido mask y el ataque purifica todas y la saca del embrujo literalmente toxido mask salvó el día él solo usagi queda enamorada porque lo salvó y los ojos se le convierten en corazón esto lo hace con ayuda de una especie de antifaz el cual da ese efecto y aquí empieza una escena muy bizarra usagi empieza a soñar a fantasear con toxido mask y aparecen unos caballos de carrusel literalmente o sea no crean que es un cartón literalmente son unos caballos de carrusel jalados por querubines aparece toxido más que en uno le pide matrimonio a sailor moon se suben a los carruseles quisieron retratar como las fantasías que teníamos ahí en el anime de los 90 trasladarla literalmente a este musical me gustó este número pero como el show solo dura 90 minutos para mí creo que fue un espacio perdido que pudieron utilizar en contarnos algo más de la historia después usagi despierta de su fantasía y por fin aparecen ami, rey, makoto y minako y aquí si hay un poquito de diálogo si es como usagi que onda que pecs y empieza un número musical con una canción original que si tiene letra esta canción nos cuenta como es que usagi conoció a cada una de las sailor guardians y en el coro principal dicen la frase be my friends haciendo alusión a como usagi se fue haciendo amiga de todas primero podemos ver a amy que va estudiando con sus libros sola, rechazada aparece usagi y se hace enamor y después pasa algo que me super encantó aparece minako y de su mochila saca su antifaz de sailor b y se lo pone dando de entender que ella antes era sailor b y esto me encantó creo que nunca había habido una referencia tan directa a sailor b en un musical la canción continúa con todas cantando después las chicas deciden salir juntas y es cuando se nos sigue mostrando más cosas de la cultura japonesa como número 3 pudimos ver como las chicas caminan por calles características de japón y aparecen muchas lolitas esto nos muestra la moda japonesa después como número 4 las chicas empiezan a comer crepas de estas super exageradas con helado y bombones y frutas que también son muy características de japón así que 4 su comida todo esto está pasando con una coreografía y canción sin letra pero en una parte podemos ver a minako cantando con un saquito de fans los cuales todos tienen su penlight animándola esto es una referencia a las idols en japón número 5 idols que como saben las idols es algo muy importante de la cultura japonesa y me encantó este pedacito de minako y como ya les he dicho Senna que es la actriz que es el orvinus me robó el corazón no se imaginan lo bien que lo hace no se cansa de brillar y opacar a todas o sea no sé si el personaje está escrito de esta manera pero Senna brilla demasiado como Sailor Venus pero bueno me encantó este solo de minako el cual en este pedazo ella le pone letra a la canción después las chicas cambian de outfit a kimonos esto para representar los festivales japoneses los matsuris así que número 6 los festivales japoneses y los trajes tradicionales y podemos verlas bailar una coreografía más tradicional con estos kimonos y después podemos ver Usagi llegando a las maquinitas y empieza a jugar el juego de Sailor B número 7 los centros de videojuegos en Japón que también es una parte de su cultura aquí aparece Mamoru y tiene una interacción muy padre entre los dos en eso aparece Kunsait vestido con una botarga de conejo o sea veía súper lindo y trae ante Usagi una maquinita negra la cual la pone a jugar una versión muy especial del juego de Sailor B el personaje principal es Mamoru y ella sin saberlo de verdad está controlando al verdadero Mamoru Mamoru se convierte en pixeles como si fuera videojuego para lograr este efecto Mamoru está parado y frente de él hay una pequeña manta traslúcida en la cual se proyecta el holograma de los pixeles y podemos ver en una parte a él por detrás y por delante a los pixeles Usagi empieza a jugar y Mamoru se mueve al mismo tiempo al final aparece Kunsait sin botarga y revela sus planes y justo en el momento más dramático se apagan las luces y se escuchan las frases de transformación de las Sailor Guardians que llegan al rescate las cuales por cierto están paradas entre el público tené a Sailor Venus aquí bebé y a Sailor Mars de este lado de mi lado y empieza la coreografía la cual como ya les había comentado tenemos este fragmento el cual se los voy a enseñar que justo pertenece a esta parte del musical que por cierto esta es la canción himno y más importante de este musical simplemente me encanta todo es súper dinámico las Sailors entran y salen de escena peleando pero déjenme decirles que cada que salen o entran de escena pues solo salen corriendo pero Sailor Venus siempre se encargaba de salir brincando mandando besos haciendo corazones les juro que este Sailor Venus es increíble y algo que les tengo que decir es que esta Sailor Mercury me sorprendió algunos de ustedes sabrán que este personaje no es del todo de mi agrado pero esta Sailor Mercury me dio ternura ternura en el sentido de que era como una señorcita era como la mamá de todas la verdad creo que le quedó muy bien el papel y en esta pelea me llamó la atención que ella literalmente intentó proteger a Sailor Moon pues Mercury siempre es de las que se quedan atrás le pegan y ya o intenta ayudar de otra forma haciendo niebla o haciendo planes pero aquí literalmente ella llega toma a Sailor Moon la salva corre con ella la ayuda a esquivar ataques de los malos o sea Sailor Mercury heroica y un detalle que me gustó es que la podemos ver usando sus gogles físicamente no le aparecen pero ella se toca los aretes y en eso se proyecta en toda la pantalla su visor para que todos podamos tener una visión de lo que ella está viendo ella empieza a analizar el entorno y hace un ataque especial con esto lo cual le pega a todos los malos se me hizo muy padre que añadían este detalle de sus gogles a un musical y luego adivinen que bebés aparece Sailor Venus con su cadena para defender a Sailor Moon y adivinen que más se acuerdan de la cadena perdida del musical de Nobisaka si no les recuerdo en las primeras presentaciones aparecieron fotos de Sailor Venus usando esta cadena pero después en la versión que pudimos ver y que será la final de Blu-ray esta cadena fue eliminada y en cambio Sailor Venus usaba unos proyectores de LED los cuales proyectaban unos corazones que eran su cadena pues esta cadena no quedé en el olvido pues la usaron en este musical y me encanta porque es como una combinación del manga y del anime toda esta escena de acción culmina con Toxido Mask siendo secuestrado por Kunzai y Sailor Moon devastada y las Sailors para animarla empiezan a cantar la canción o tomen no policy que como muchos sabrán o no es el editing de Sailor Moon R y por primera vez aparece en un musical esta versión es prácticamente acapella y con mucho sentimiento pues por ejemplo Sailor Moon la canta literalmente llorando la canción acaba con todas tomadas de las manos y haciendo el Sailor teleport y con mucho la canción que no se puede que no se puede que no se puede que no que no se puede que no ¡Suscríbete al canal!